Les habla el economista Pablo Bolívar. Un mundo nuevo es posible. Quiero invitar a toda la población del municipio Juan Germán Rocio Nieves para que nos apoyen con nuestra candidata a la alcaldía, Mayerly Comenare, a todos los sectores con sus actores, este 10 de diciembre, arriba y a la derecha. MEC, Movimiento Electoral del Pueblo, con el pueblo hacia el triunfo, liberación nacional y democracia socialista.